Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el muelle de Villa Gesell. Una tarde espléndida, adelantándonos a lo que es las vacaciones de invierno, vamos a ver cómo está. Hoy un día lluvioso. Pero ahora cesó, está anunciada más lluvia. Por suerte no inviento. Vamos a ver qué información nos pueden brindar acá en el muelle. Este es el sector de playas. El valor de la entrada es para el pescador. 1.500 pesos y para la visita 1.000 pesos. No siempre está la posibilidad de ver el muelle libre. Un muelle de gente que se pueda apreciar bien. Miren qué lindo que está. Acá tenemos un pescador, a ver, vamos a consultarle. Con caña a veces también muy buenos días, muy linda pesca. Sí, qué linda línea esa. ¿Armaste vos? No. Sí. ¿La hacés vos? Sí. ¿En el lujo? No, acá es muy especial. En carnaque con camarón, ¿no? No. Con carnada blanca. ¿Con panza? Con panza de pejerrey. Panza de pejerrey. Ah, mirá. Está saliendo así. Sí. Sí, sí salió. Mirá. Pensé que era con camarón. No. Generalmente, viste, siempre. Se ve que son épocas o gustos de pescadores, ¿no? No, aparte, acá tenés tres carnadas, camarón, pejerrey y magrú. ¿Magrú para el peje también? Sí, magrú salado. Bueno. Bueno, gracias, te dejo tranquilo. Suerte. Bueno, el único pescador en este momento en el muelle de Villa Gesell. Este es el sector de cañas y de medio mundo. Ahora, si ingresamos acá, este ya es un sector exclusivo para cañas de pesca. Y, como dice ahí, sin acompañantes. Recuerden que siempre tienen que tener el permiso de pesca. Acá está muy lindo para venir. Muchos pescadores. Está iluminado. Ven. Hace noche, en verano, sobre todo, hay pileta para lavar. Hay dos piletas, una en cada, una acá y una en aquel lado. Para los residuos. No, pero miren el mar cómo está, amigos. Está espectacular. A mí me encanta. Cuando está así, me encanta venir a pescar. Bueno, ahí está llegando un pescador con medio mundo. Viene con el baldecito, así que vamos a esperar que arme. Quiero, aunque sea, mostrarle dos, tres coladas. Porque la verdad que venían a mostrar el muelle y quiero, por lo menudo, a ver que saquen algo. No sé, díganme ustedes qué les pareció el precio de la entrada. Me parece que está bien, pero hay que traerse el medio mundo, me parece, muchachos. O traerse la caña. Aquellos que les gustan la caña, tienen acá para tirar con caña de lanzar. El muelle es largo. Ahora, bueno, la marea está en una de las mínimas. Recién a la noche está la máxima. Está las 23 horas. Ahora, ¿qué son? Las 5 de la tarde. Recién llegás, Nico, ¿no? ¿Me dijiste? Recién llego, sí, sí. Recién estamos llegando. A ver la lluvia, vamos a ver si sale algo. Debería, porque está serenito, está lindo, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, bueno, pero vas a estar un rato, me dijiste, ¿no? Puede estar un rato, sí, sí. ¿Y tenés fe para llenar el balde, sí? Sí, sí, siempre la fe está, pero bueno, veo que ya algo llenaste el balde, ¿no? Algo llené, mirá lo que saqué. A ver, ¿qué sacaste? La primera tirada, ¿no? No, maestro, dos hipas, bien. Dos hipas, viste, aunque sea algo medio. Y ya están para... Ya están para consumir, porque salieron frejitas, viste, que hace frío, entonces. La, qué grande. En realidad vine a pescar cervezas yo, no vine a pescar cervezas. Pero si sale, sale. Si sale, sale. Si sale para la fritanga, ¿eh? Olvidate. Tomo. Algo tiene salido. Lleva, no trajiste, ¿no? No, no. Algo para llevar, no. No, está lindo, que no hay nada de bien. No, está lindo, si viste. Está lindo, no hace tanto frío, tampoco. Este es tuyo, Mediomundo, si. Este, si es mío, mío. Si, pues estuve preguntando los precios, viste. Si. Eh, muchas señas hay que dejar, che. Si, si, acá te lo alquilan. No, alquilar te lo alquilan, pero tenés que dejar 40 lucas de señas. Tenés que dejar el departamento, más o menos, la llave del auto y tener medio. 40.000 pesos. Sí. Claro. No sé cuánto vale un Mediomundo, ya. No, y ahora es muy... Pero no es muy difícil de hacer tampoco. No, no, no. Te mirás un par de tutoriales que lo haces así. Y luego por ejemplo, ya tenés paciencia. Hola, maestro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bien. ¿con caña te gusta pescar o no? más o menos, es el pelo medio mudo con caña me gusta pescar en el río ¿así? ¿a qué río vas? ah que río, ensalado ¿no hay más profundidad que eso o si? si, si hay, lo que pasa es que lo miro acá, viste la profundidad en la zona lo que pasa es que tenés el palo medio corto si, si le afloja mucho tenés que hacer este está medio precario, viste, en realidad hay uno que podés medir la distancia, la profundidad, todo si, este está hecho medio, medio bruto pero sirve para su cometido pero para despuntar el vicio sirve, viste si, lo dejaste para pasar un ratito acá y despejarte la cabeza si, está lindo está espectacular yo siempre digo, viste que cuando no está el lugareño si, es porque si yo juntamente mirá que lindo pajarre salió ahí tenés este si lo vamos a mirar mirá justo estábamos hablando de eso linda flecha maestro si bien ahí funciona la línea donde se venden estas líneas para si dejamos el chico no las hago yo ah las haces vos? pero no las vendes? no ah mirá ya tenés toda la carnadita un lujo che lindo tamaño no? bueno que sean varios más y seguimos con la cipa? seguimos ahora para están a tono con el balde viste? pasan pasan desapercibidas pero viste que estaba el cartel que decía no pasó no te voy a vender pero va que sale de puesto no? cuanto te cobraron? 1500? 1500 si claro creo que está 1000 si pasas de visitante o una cosa así bueno a ver no y los miércoles entras gratis los miércoles te hacen los miércoles los miércoles está cerrado está cerrado o sea podes venir a pescar podes venir mirá pero la entrada está abierta claro lo único que es si quieres alquilar medio mundo no podes no no vos viene a comprarlo allá viste? si lo compras acá te va a salir muy caro el medio mundo lo compras en una casa de pesca allá de Buenos Aires o en otro lado si lo compras cerca de la costa y que va a salir mucho más barato si si lo compras no 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 pero no 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 Bueno amigos, este fue un video más, un video desde el muelle de Hessel, mostrándoles cómo está la situación, los precios, y bueno, anticipándonos, como dije al principio, a lo que va a ser la vacación en invierno, para aquellos pescadores, traigan buen abrigo, está haciendo frío, pero la playa siempre invita y está lindo para venir a pasarla bien, para venir a pescar, vieron que lindo pejerrey, ahí sacó otro el amigo, pero hay, 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 pique hay, seguramente variada, siempre hay acá, así que bueno, nos vemos en la próxima, un saludo, adiós. ¡Gracias!